En 2021, juntos hicimos latir el corazón del planeta con más fuerza. En 2022, ¡vamos por más! Participa en las jornadas de Limpiemos México por un mundo sin residuos. Mano a mano, lograremos transformar nuestro futuro. Fundación Azteca de Grupo Salinas y la industria mexicana de Coca-Cola te invitan. ¡Gracias!